Damos paso a Johan Escobar Sánchez, quien nos tiene la información deportiva en Sonson TV Noticias. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes. En Noticias Locales, hablemos del tecondo y por supuesto, este deporte, cómo inicia en este 2019 y las inscripciones que tiene abierta para todos los sonsoneños y sonsoneñas. En esta ocasión, dicha convocatoria va dirigida a la población tanto interna como externa de la universidad. La idea es que los estudiantes pertenecientes a la Universidad Antioquia de Sonson hagan parte del semillero, pero también la Universidad de Antioquia, gracias a toda la gestión de la dirección C de Sonson y regionalización, hace una convocatoria abierta para todos los jóvenes y adultos a partir de los 12 años que quieran pertenecer al semillero, hacemos una convocatoria abierta. Le damos la oportunidad a todas las personas, desde que el médico les permita estar bien y les dé la autorización de pertenecer a un grupo deportivo, pues a ser parte de la familia Marcial, que ya lleva una trayectoria muy importante en nuestro municipio. El semillero de tecondo entrega un balance más que satisfactorio de sus seis años de existencia. Hemos tenido campones departamentales y también hoy en día contamos con dos chicos salidos de este municipio, de estas comarcas que ya hacen parte de la selección de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín y están entrenando con el entrenador de la selección de Antioquia y el entrenador de la Universidad de Antioquia, el maestro Humberto Martínez Zapata. El tecondo es un deporte de combate milenario que demanda un entrenamiento muy completo, tanto a nivel físico como mental. El tecondo por ser un arte marcial oriental formado de las culturas orientales, ellos siempre apuntan a la formación integral del ser humano, su filosofía está basada en el respeto y en el crecimiento personal, que les permite a cada una de las personas que practicamos el tecondo formarnos de manera integral, tanto en disciplina, como en formación personal, como en la formación deportiva y también en nuestra salud corporal. Las personas interesadas en hacer parte de este semillero están invitadas a participar de una reunión informativa el próximo lunes 11 de marzo a las 4 de la tarde en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago.